La verdad que viene bastante bien, cuando tenemos tanta gente joven es bastante ágil el sistema. Estamos haciendo prácticamente 580 dosis en el término de dos horas. Y después tenemos una hora destinada a gente que hemos citado que tenían turnos anteriores o que por algún motivo no había podido venir en sus fechas correspondientes. Esos han sido citados telefónicamente. Para el día sábado ya tenemos anunciada otra vacunación. En el día de mañana vamos a estar subiendo la placa. El CIDI está disparando turnos de primera dosis a partir del día 16, o sea, a partir de mañana. Eso se va a colocar el día sábado. También son dosis de Sinopharm, multiedad, para la franja que va entre los 25 y los 30 años. Y quizás también algunos menos de 25. Bueno, se vieron la tanda de vacunas importante. La gente está reclamando por la segunda dosis de Sputnik. Bueno, sabemos que también el sistema del CIDI está disparando turnos durante el fin de semana para otra tanda de segunda dosis de Sputnik. Esas dosis de Sputnik se van a estar colocando el día martes de la semana que viene porque todavía no tenemos el nominal ni la cantidad de dosis que están asignadas, pero apenas tengamos esa referencia lo vamos a estar anunciando también el fin de semana. Cuando la gente recibe, en general, el turno por el CIDI, espera que la municipalidad pase el parte de prensa y ahí va a saber en qué horario y de acuerdo a la letra tiene que venir. Pero la primera dosis que se esté recibiendo para mañana se va a poner el día sábado. Y la segunda dosis de Sputnik, para que quede claro, se va a colocar el día martes de la semana que viene. Estén atentos al parte municipal. Bueno, y siguen por los barrios. Seguimos por los barrios. Mañana viernes vamos a estar en Plaza de las Américas para todas aquellas personas que puedan concurrir sin turno, que son los mayores de 60, mujeres embarazadas y personas con certificado de discapacidad mayores de 18. Esas personas pueden concurrir de 10 a 12 a la Plaza de las Américas, que está situada en el barrio suroeste, y de esa manera las vamos a vacunar. Con embarazadas vienen muy bien. Sí, ya la verdad que como las embarazadas todavía no estaban siendo autorizadas para vacunarse, o muchos no estaban con dudas, una vez que eso se aprobó, vino una buena tanda de embarazadas, prácticamente ya está todo cubierto. También hemos estado trabajando mucho con el grupo de personas extranjeras que tenían documento DNI argentino y que no podían ingresar al sistema o conseguir el turno por sistema. Eso también se ha estado haciendo una lista, no solamente nosotros desde aquí, sino desde las oficinas del centro cívico. Ellos nos van pasando los nombres y vamos citando a esa gente para lograr que la mayor cantidad de gente reciba la primera dosis antes de terminar el mes de julio.